A esta hora hacemos un contacto telefónico con Tarek William Saab, defensor del pueblo que a esta hora tiene importante información que comunicarnos a nosotros. Veamos, le escuchamos. Buenas noches ya a toda Venezuela, si efectivamente en la tarde del día de hoy se realizó una sesión del Consejo Moral Republicano y como punto único se trató de una comunicación que fue recibida a este cuerpo colegiado por ciudadanos que solicitaban un pronunciamiento en relación, textualmente cito, la eventual calificación de las faltas que presuntamente podrían encontrarse en curso magistrados de la Corte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido, informamos a la opinión pública nacional que el Consejo Moral Republicano acordó declarar la improcedencia de la referida solicitud toda vez que este órgano de expresión del poder ciudadano considera inoficioso emitir pronunciamiento sobre las presuntas faltas incurridas por los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia puesto que las sentencias número 155 y 156 de fechas 28 y 29 de marzo del año 2017 ya fueron de oficio aclaradas mediante decisiones complementarias de las mismas fechas. En tal sentido, este Consejo Moral Republicano, como bien lo he dicho, tomó ya esa decisión en la tarde de hoy y como presidente del Consejo Moral Republicano y a la vez defensor del pueblo aprovecho esta oportunidad que nos da la televisora del Estado venezolano para en primer lugar hacer un llamado a la calma, un llamado al entendimiento, al diálogo, a rechazar como lo hemos venido realizando en los últimos días todo intento de violencia que implique darle un zarpazo a la democracia venezolana. Estamos en el mes de abril y quiero hacer rápidamente, si me permites, unos segundos memoria de que en estas fechas previas, hace 15 años, hubo un golpe de Estado que casi culminó en un magnicidio en contra del presidente Hugo Chávez donde lamentablemente francotiradores apostados en inmediación al Palacio de Miraflores mataron a más de 14 inocentes ciudadanos venezolanos y dejaron numerosos heridos. Muchos de nosotros estuvimos privados de libertad producto de ese golpe fascista y efectivamente lo que hoy aspiramos como venezolanos y ciudadanos de paz es que no se reediten eventos como esos. Por lo tanto, pues el Consejo Moral Republicano, reunido en la tarde de hoy, ha tomado esta decisión y la hacemos pública en los términos que la ley reclama y expresa.